Bueno, les voy a contar algo que es too much information, o sea, aviso de TMI para alguien si le incomoda hablar de popó, siga adelante. ¿Qué es TMI? Too much information. Literal lo dije antes. Me estaba haciendo así porque me quemé todos los dientes por comer tanto limón, pero bueno. Resulta que me llegó un kit que tengo que mandar de un test para revisar mi poop. Y vienen tres tarros. Y cada tarro tiene un líquido que dice ser venenoso. Nunca había hecho un test así. Entonces trae la caja, no sé qué, y unos guantes y unas cosas y unos scups y unas cosas muy extrañas. Y traía un papel específico para ponérselo al inodoro. Y quedaba como una bolsita para hacer popó ahí. Nunca había visto algo así, de verdad. He hecho pruebas de popó antes. Me haría risa estar hablando de esto. Pero es normal, un tarro normal, uno hace popó. No, este no. Es todo un procedimiento. Y el problema fue... Bueno, el cuento es que... Hoy mi capul está extraña y hoy por algún motivo le tengo capul, pero bueno. El cuento es que dije, bueno, voy a salir de esto hoy porque toca literal que una empresa de transporte venga por las muestras de popó. Una cosa muy rara. Entonces dije, voy a salir de eso hoy, ya que es tres. Mañana voy a estar pensando si en los otros exámenes ya. Y pensé que iba a ir al baño. Entonces pegué el papel ese que solo puedes pegar una vez porque tiene un sticker y toda una ciencia ahí para ponérselo al inodoro. Y lo puse en el baño. Y, oh sorpresa, no caí en cuenta que hoy no estoy ingiriendo... Ingiriendo ningún tipo de alimento. Entonces hoy obviamente he ido a orinar 749 veces. Ajá. Y no hay del 2 y pegué ese sticker ahí, entonces ya me tiré esa vaina. Porque pues tampoco era como que casi pudiera ir al inodoro. O sea, bloqueé el inodoro. Entonces propuse que el baño para usar hoy era el otro baño. Y estaba siendo muy inconveniente con la cantidad de líquido que he tomado. Entonces he estado lleno muchas veces. El cuento es que se dañó el papelito para hacer pipí porque me desesperé y lo fui a arrancar. Para ya poder hacer chichil, usarlo luego porque pensé que iba... No sé qué pensé y lo dañé. Y ahora necesito encontrar una forma para reemplazar ese papel. ¿Alguna idea? Mi amor propone usar el guante. Yo le dije que con el guante que coja eso, empecé a limpiarse con papel. No, mi propuesta era hacer una silla de inodoro con papel cocina y poner cinta a todos los lados. Imitar la misma bolsita. Es pésima idea. Me parece súper buena idea. Y si tu papá va con fuerza, se va a llevar ese papel para abajo. Con cinta. No, la cinta no lo va a resistir. Lo mejor es que con tu guante... Tengo mucha pereza de cocinar. Mucha. No sé qué hacer. Tengo hambre, pero tengo hueva de... Moverme para alimentarme. Oigan, en mi dilema de que no sé qué comer, Poche compra... Estos arándanos. Son gigantes. Y son los más ricos del mundo. O sea, estos en específico saben muy recto y muy diferente. Y ya seguimos unos huevos. Fácil. Rápido. Para este paso, podría comerme un bowl entero de arándanos. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Me, 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 me. Fácil. Quiero que sepan que he hecho estas stories dos veces Por lo feo que me estoy comiendo la paleta Ahora sí voy a tener conciencia Primero, mañana me hacen colonoscopia Por eso estoy comiendo solo líquidos Y sí, me había hecho muchos exámenes en Bogotá Hace muy poco, pero aquí no aceptan o no leen O bueno, mi doctor no quiere leer los de Colombia Me tocó volver a hacer todo Y la verdad prefiero, ya, qué chingados Entonces me llaman a hacer endoscopia y colonoscopia Y la preparación aquí en Estados Unidos Ha estado mucho más satánica que en Colombia, la verdad He llevado, he llevado Llevo tres días en preparación Y el día de hoy ha estado largo Largo, tengo hambre Ya quiero salir de esta vaina Y lo peor de todo es que mi colonoscopia mañana No es madrugada como todas las que me he hecho en mi vida Sino que es a la una de la tarde en ayunas Y quiero recordarles que hoy no he comido nada Estas paletas son agua, limón y stevia Eso es como otro, las cantidad de paletas que hay ahí Es un vaso más de limón Iba a decir que me comí otra, esta es mi segunda Y que se demoraron mucho en congelarse porque las hicimos hoy Pero que menos mal porque ya no tendría dientes Por el limón Y me voy a comer una tercera Es que me duele, y aquí me duele Yo iría abajo con un café Vamos, por tu café Ay, también por filtra Pensamos que estaba cerrado y está abierto ¿Por qué estás aquí y no en mi cafetería casera? Porque ya me tomé dos cafés en la casa y quiero ahora no Y estuvieron guau, ¿verdad? Sí, estaban guau Pero se acaba la leche y quiere uno después de comer Es la única razón por la cual te dejo hacer esto Ok Es el colmo Ay Hace mucho frío en este lugar No, Daniela Daniela